Aquí, aquí hubiese entretenido el camión de la... que llegaba a cruzar. ¡Eh, eh! Aquí está el señor Palomeque, interpretando. ¡No, te voy a filmar, amigo! ¡Te voy a filmar! Está llevando las cosas del municipio, muchachos. ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué diseñó ahora eso? ¿Pero cómo no vas a pintar? ¿Ahora qué hace? Pero a mí me dice, ¡hasta. ¡Tres, páticos! ¡Tres, páticos! ¡Vamos! ¡Tres, páticos! ¡Vamos! 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 ¡¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Gracias!